hola qué tal amigos y amigas bienvenidos un día más a pericú el canal donde cualquiera puede cocinar en su día os enseñé cómo hacer un arroz blanco con la termo mix que es muy fácil en 15 o 20 minutos está listo pues mucho me temo que con la nueva olla gm es más rápido todavía y en cinco minutos lo vamos a tener listo vamos a probarlo vamos a ver qué pasa los ingredientes que necesitamos son 200 gramos de arroz 400 gramos de agua una hoja de laurel y sal o en mi caso una pastilla de sabor bueno pues esto es tan fácil como que echamos todos los ingredientes de golpe los 200 gramos de arroz los 400 gramos de agua la hoja de laurel y la sal o la pastilla de caldo cerramos la válvula y ponemos en el menú arroz cinco minutos despresurizamos la comida se mantiene caliente voy a cancelar voy a sacar ya abrimos nuestra olla igual a ahí está ahí está y en cinco minutos hemos preparado un arroz fabuloso bueno ya habéis visto como en cinco minutos hemos hecho un arroz yo lo voy a utilizar para acompañar a un pollo a la cerveza que he hecho con la termo mix vale que también ha sido muy fácil aquí tenéis la receta si lo que queréis ver y bueno lo podéis comer así con tomate y huevo frito pero cinco minutos cinco minutos cinco minutos buena compra hemos hecho lo dicho darle a me gusta suscríbete al canal si no lo has hecho ya y nos vemos el siguiente día chau 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 Gracias.